El libro de los hechos, capítulo 18 Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila, su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos, y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas, y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Más contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo, que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os tolerara. Mas, si son cuestiones de palabra y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, leerían delante del tribunal, y a Galeón nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto. Y llegó a Éfesos, y los dejó allí, y él, entrando en la sinagoga, disputó con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Sino que se despidió de ellos, diciendo, Es menester que en todo caso tenga la fiesta que viene, en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios. Y partió de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Y habiendo estado allí algún tiempo, partió, andando por orden, la provincia de Galacia y la Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Éste era instruido en el camino del Señor, y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron, Priscila y Aquila le tomaron, y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados, escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!